Miro tu foto, mami, me vuelve loco No quiero salir, si es para verte con otro Yo te conozco, no soy como el resto Terminamos escondidas sin que sepan lo nuestro Me cansé de ser nadie, no quiero esconderme Solo opción descartable Se acuerda de mi pasada siempre a las doce Y de día me deja tirado en la calle Nena, ¿por qué lo haces? Dices que soy el único mal que te complace Susurra a mi oído, quiero todas las voces Y que me quede con ella Dime que me quede contigo Yeah, yeah Hacemos bien, pero con vida yo sigo Yeah, yeah Dime que me quede contigo Yeah, yeah Hacemos bien, pero con vida yo sigo Yeah, yeah Me tiene en el lista de mejores amigos Mío, mío, mío Me tiene en el lista de mejores amigos Mío, mío, mío Me tiene en el lista de mejores amigos Ese culo se mueve y cura mi pena Me de beso baja sin ningún problema A su novio le usan pa' pagar la cena Y después te me come y nadie se entera Me llama un reggaeton muy pegadito Que tú lo mueves también, eso rico Acércate que quiero explicarte Quédate, quédate, sonarte Miro tu foto, mami, me vuelve loco No quiero salir si es para verte con otro Yo te conozco, no soy como el resto Termina más escondida sin que sepan lo nuestro Dime que me quede contigo Yeah, yeah Hacemos bien, pero con vida yo sigo Yeah, yeah Dime que me quede contigo Yeah, yeah Hacemos bien, pero con vida yo sigo Yeah, yeah Me tiene en el lista de mejores amigos Mío, mío, mío Me tiene en el lista de mejores amigos Mío, 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 mío